¿todavía tienes tu servidor en local? Es el momento de cambiarte a la nube. Olvídate de los altos costes en infraestructuras, mantenimiento y energía. Ahorra hasta un 40% trasladando tu almacenamiento a la nube. Servidores en remoto gracias a los cuales tu negocio será más accesible y escalable. Un entorno siempre disponible y con un rendimiento estable. Si hablamos de seguridad, la exposición de los servidores locales a amenazas externas es infinitamente mayor. Trollanos, gusanos, robos de datos e identidades están expectantes para identificar cualquier vulnerabilidad en tu sistema. Los servidores en la nube, gracias a su constante actualización, siempre están preparados para defenderse contra los últimos malware. Además, gracias a la sincronización constante, garantizan un respaldo en caso de pérdida de datos. Empieza a proteger tu información con las soluciones de almacenamiento en la nube de Prodware, MyServer y SecureBox. Garantiza la seguridad, accesibilidad y escalabilidad de tu negocio. Protege tu empresa. Cámbiate a la nube. Si eres una pyme y buscas ayuda para cambiarte a la nube, contáctanos en www.prodware.es.